¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Trollywood, el podcast donde la crítica formal de las movies que nos gustan no lo tomamos en serio. Peloteamos opiniones que dan de hablar con un toque humorístico y fax que te harán decir al chile, ¿eso no lo sabía? O no mames, eso todo el mundo lo sabe. Te avisamos que todos los comentarios que creas que pueden ser ofensivos son de rebane. Si eres algo sensible, entonces puede que no sea todo el podcast. En esta ocasión hablaremos de las películas de Terminator, el O.J. Simpson versión cyborg. Mi nombre es Edgar Pato. Y yo soy Bernardo Martínez. Acompáñanos y aguas con los spoilers. Mi Berna de Oro. ¿Cómo andamos? Muy bien, señor Juan Pato. Buenas tardes, tardenoches de este martesitos. Una vez más. Martesitos ya de cuarentenesco. Con sabor a cuarentena. Sabor a garganta rasposa. Una vez más, qué raro. Sí, ¿verdad? Exactamente. Ya listos para romperla con la película que la rompió. Sí, güey. Unas películas que la rompieron, güey, porque fueron varias. Bueno, sí. Pues tenemos compañía hoy en el set de grabación. En el set profesional de... Alias el Depa de Berna. Devani, de un tal banco. No podemos decir marcas. ¿Cómo estás, Devani? Muy bien. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno que nos acompañas. Qué bueno que nos acompañas, Devani. Yo le tengo un apodo a Devani, novia. Pero... Besitos. Si la regamos en algo, Devani, tienes toda la... Sí, te puedes reír. No te preocupes. Es nuestro... Estoy nervioso, güey, porque es nuestro primer episodio con público, güey. Exactamente. Público en vivo. Tiene que aplaudir cada minuto. Muy bien. Oye, mi Berna. ¿Qué onda? Pues como te decía hace rato, güey. En esta ocasión vamos a hablar de las películas de Terminator. Sí. Que es una idea que revolucionó los pensamientos apocalípticos que se tenían en ese entonces, güey. Unas máquinas... Imagínate, güey. O sea, en ese entonces, neta, unas máquinas conquistando el mundo y viendo de enemigos a los humanos, güey. En estos tiempos yo lo creo... Yo lo veo muy factible, güey. Porque, güey, hasta yo le tengo miedo a mi pinche Alexa cuando susurra, güey. O sea, imagínate. Sí. Esto quizá sería un poquito más apegado a lo que pensábamos como real hablando, ¿te acuerdas de la vez pasada de Volver al Futuro? Claro, güey. Era una visión también medio apocalíptica. También era 40 años después. Exacto, güey. Estamos como en ese mar ahorita de información, ¿no? Exacto, güey. Y fíjate que para este tema en concreto, güey, de Terminator, solo vamos a tocar tres películas. Porque ya es que salieron un chingo, güey, que... Sí. Hasta el año pasado, varias todavía valían, güey. Sí. Por ejemplo, la de Genesis. Pero en esta ocasión ahora vamos a tocar la de Terminator 1, la señor peliculón Terminator 2. Exacto. Y Dark Fate, que fue la última entrega que salió el año pasado. Que fueron las tres dirigidas por James Cameron. Exacto. Bueno, la tercera la produjo más que nada, güey. Ah, ok. Pero estuvo más involucrado y aparte traemos de vuelta el elenco original, güey. Ajá. Incluyendo a un digitalizado Edward Furlong, güey. Exacto. O sea, John Connor, para los que no conozcan. John Connor, sí. Pero bueno, les voy a platicar las hipnosis y en estas hipnosis incluyen un chingo de spoilers. Así que si no han visto las movies, sobre todo la tercera, que me decepcionó. Véanla. O sea, pónganle pausa aquí y vayan a verla. A menos como en el episodio pasado que estaban cagando bañándose. Vamos a darle. Venga. Terminator. Terminator, alias el asesino electrónico en Polonia. Este no es pedo, güey. Así estaba en un principio. Wow, con la junta, ¿no? Sí, güey. Se trata de una joven californiana en los ochentas. Para ser exacto, en 1985, Sarah Connor. Hoy cara. Cara, cara. Sarah Connor, interpretada por Linda Hamilton. Señora Hero Way Badass. Señorona. Sí, güey. Señorona, saludos porque sé que nos está escuchando ahorita, güey. Un abracito. Sí, güey. Un abracillo así de... Esta Sarah, güey, lleva una vida normal. Mesera, güey. Medio desordenada. Pues era un adolescente, güey. O sea, la morra estaba buscando triunfar, pero pues se le estaba yendo un poquito de las manos. Pues como todo joven que aspira a algo más chingón, güey. Sí. De repe, güey, llega un cyborg del futuro, modelo Ciberdeen Systems T800, T800 en español, porque mejor lo voy a decir así. 1.0.1, que es interpretado por el mismísimo ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. Y este casualmente andaba buscando una Sarah Connor, güey, para matarla. ¿Por qué? Pues por sus huevos metálicos. Ah, te creas, güey. No, así tiene un propósito. Por sus huevos metálicos. Le vamos a poner Don Termi a este vato, güey. Bueno, Don Termi, güey, haciendo un desmadre por la ciudad y matando gente inocente, se encuentra con esta Sarah, güey, en un antrobar. Que a esta morra la defiende otro güey que también llegó del futuro, güey, llamado Kyle Reese, interpretado por Michael Vine. Este güey impide que Don Termi la mate, güey. Y el resto, como conocemos de todas las películas de Terminator, es estar huyendo, huyendo, huyendo a lo pendejo, güey, de la máquina de matar. Y en eso que están huyendo, güey, le dice el Kyle a la Sarah el propósito de por qué este Don Termi, güey, la quiere matar. Y pues no la quiere matar en el sentido bueno, güey. La quiere matar en el sentido malo. O sea, se la quiere echar, pero no en el sentido bueno. El motivo es que la morra encarna, güey, al mismísimo líder de la futura resistencia, John Connor. Y que el vato viene del 2029, enviado por el mismísimo John, güey. Entonces, ambos como Kyle y Don Termi, güey, viajaron al pasado para tener su propósito cada uno. Kyle para defenderla, Don Termi para matarla, güey. Y así, pues si la mata Termi, güey, Don Termi, no van a ser Juanito, güey. De hecho, güey, yo creo que la película debería llamarse el abortador del futuro, güey, ¿no? Sí, una visión del futuro, güey. Sí, güey. Entonces, en este rollo, güey, de que los están persiguiendo, ya ves que está la escena de comisaría donde se avienta la famosísima frase. Es más, dilo, güey, por favor, güey. Hasta la vista, güey. No, pues piensas en la 2. Ah, perro, ¿cuál? I'll be back. I'll be back. I'll be back, bro. Sí, sí, sí. Estoy confundido. Es que ya las vi todas en dos días, güey. Que el vato no la quería decir por su acento polaco. Digo, polaco. ¿De dónde era? De austriaco, güey. Perdón. Entonces. Porque no le salía la primera panada. Sí, no le salía el I'll. El I'll. Que hasta el Cameron le dijo, hey, güey, tíralo, güey. O sea, no hay pedo. Dale, güey. Pinche frase de millones de dólares, güey, porque valió millones de dólares. Que de hecho le iban a cambiar a que fuera I'll come back. Sí, algo así, güey. Y luego, por lo mismo de que Arnold no podía pronunciarla, I'll dijo, ¿por qué no decimos I will be back? Sí, güey. Que hubiera sido algo terrible. Se me hubiera estado malísimo, güey. Sí. Bueno, el punto es, güey, que al final llegan a una fábrica, güey. Cuando se enfrentan Don Termi y el Kyle Reese, güey, Kyle Reese, pues muere por las heridas que les provoca Don Termi, güey. Entonces, y este último, güey, el Don Termi, muere siendo aplastado, irónicamente, por una puta máquina, güey, operada por Sarah Connor. Luego nos vamos a Terminator 2. Siete años después, vemos estos eventos, que es Terminator, el juicio final. En España sería el Máquinas, el hecatombe. O algo así, güey. Esto no es oficial, pero pues seguramente ha de haber pasado por al mente de algún español, güey, en ese entonces. Saludos hasta España. Sí, pasó como con Joker, ¿no? Con el Risas. El Risas. Saludos hasta España. Saludos a España. Sí. Ya aparece el futuro líder de la resistencia, Andrés Manuel López Obrador, güey. Perdón. Digo, John Connor. Interpretado por Edward Furlong, güey. Este güey es un chico rebelde, hacker de cajeros, güey, y al parecer gamer, güey. Es el típico huerquito rebelde de los noventas, güey, al que todos aspiraban en ese entonces. Porque en ese entonces ser gamer era cool, güey. Y ahorita es más como, ah, güey, eres niño rata, güey. Exacto. Ya salgo, güey. Sí, güey, ya salgo, güey. Sí. O programadores o así. No, no te creas. Saludos a los programadores. Sarah Connor, por otro lado, güey, ya corrompida de pensamiento bélico, güey. Porque ya estaba con otro chip cambiado. Ya no es la típica niña californiana que vimos en ese entonces, güey. Ya está internada, incluso en un manicomio, güey. Donde la morra, pues, ya dijo, güey, ya chill out. Ya estoy bien. Déjenme salir. Y el doc por ojete le dice, no, porque sé que me vas a engañar, güey. Entonces, güey, vemos a dos vatos que llegan del futuro, güey. Volvemos a ver al Arnoldo, güey. A Don Termi. Al Arni. Y llega otro cabrón, güey. El Don Metal Liquid, güey. Alias el T-1000. O en esta ocasión le llamaremos el Te Quiero 1000, güey. Interpretado por Robert Patrick. Básicamente es la misma fórmula de la 1, güey. Buscar, perseguir, buscar, perseguir. Nada más que en esta ocasión no sabías quién era el bueno y quién era el malo, güey. Porque Arnoldo había interpretado a Don Termi malo, güey. Exacto. Entonces, pues, Don Termi, si es bueno, güey, viene a proteger a John Connor. Y el Te Quiero 1000 es malo, güey. El detalle es que esta movie, güey, resumiéndola, es que buscan al creador de Skynet, güey. Ya una vez juntamos al trío de Sarah Connor. Oye, con la palabra trío, güey. Otro trío. Juntamos al triatlón, güey, de Sarah Connor, el John Connor y este Don Termi, güey. Andan buscando a Miles Dyson, güey. Interpretado por Joe Morton. Un actorazo de los noventas. Este güey es de ícono noventero. Y en esta ocasión le llamaremos el Millas, porque, pues, Miles en inglés es Millas, güey. Lo secuestran, güey, para llegar a Ciberdin, ya que él tiene acceso al chip en la mano de Don Termi pasado, güey. Entonces, al recuperarla en todo un ajetreo, güey, se muere el Millas, güey. Y se vuelven a enfrentar. Yo me estoy yendo súper resumido, güey. Porque no estoy metiendo muchos detalles chidos de la movie. Entonces, se vuelven a enfrentar en una fábrica, güey. Llegan a una fábrica, güey. El Peleadero, güey. El Don Termi. El Te Quiero Mil. Y los Connors, güey. Llegan, güey. Y, pues, creen haber matado, congelado al pinche... Al Te Quiero Mil, güey. Y aquí es donde Don Termi se abierta su frase chingonsísima, güey. ¿Qué es? La dijiste ahorita, güey. Hasta la vista, baby. Otra pinche frase del millón, güey. O sea, tenemos dos películas ya con dos frases épicas, güey. Ya tiene trademark esa frase, güey. Este vato no muere, güey. El pinche Te Quiero Mil, güey. Porque, pues, hay calor. Se derrite. Se vuelve a juntar, güey. Se chinga el Don Termi, güey. Luego se quiere chingar a Sarah Connor. Falla. ¿Qué huevo a matar a ese vato, güey? Es que el vato se duplicaba, güey. Y, pues, quería también engañar a John Connor, creyendo que era Sarah Connor, güey. Sí. Un desmadre, güey. Total. Todos sabemos el final, güey. Le dispara. Se abre en una capa de metal acá, todo hecho caca, güey. Se cae a la alberca de... Ah, perdón. Le dispara a Don Termi, güey. Con un pinche lanzagranadas, güey. O un soplanucas en esta ocasión. Y se cae a la alberca, güey. A la alberca de metal fundido. Sí. Perdón. Es que tengo una mente muy revolucionada. Y estar leyendo, la verdad, está medio cabrón, eh. Total, ya, güey. Todos conocemos este trágico final también, güey. Que es un final donde de niños muchos lloramos. Con el thumbs up, güey. Maldito thumbs up, güey. Sumirtiéndose a la alberca. Sí. Y donde nace uno de los épicos soundtracks que hemos tenido, güey. Gracias. Muchas gracias por ese soundtrack, güey. Que me decías hace rato que fue hecho con... Con sartenes, güey. Con sartenes. Tan, 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 tan. Qué güey. O sea, no fue con instrumentos. Fue hecho con sartenes. O sea, el vato llegó al estudio de grabación con sus sartencillos, güey. Sí, güey. De que tengo una idea. Tengo una idea. Mi morra está cocinando y escuché unos golpecillos que puede que estén así de que... Oye, estaba haciendo huevos, ¿no? Sí, güey. Estaba haciendo huevos. ¿Te quieres de cenar? Tan, 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 tan. Y bajó las escaleras. Tiriri. Con madre. Sí, güey. Bueno. Ajá. Disculpen. Le estoy dando un trago a mi whisky. Pero se acabó convirtiéndolo en una canción épica para la época. Sí, sí, sí. Y fíjate que tengo una tía, güey, que en los noventos se parecía un chingo a Sarah Connor, güey. Ah, no mames. Con el peinado y todo. Sí, güey. Me llamaba mi tía Marta, güey. Entonces yo... Ella vivía en Reynosa y yo vivía en Torreón, güey. Allá me eché todas estas películas de Terminator, güey. Ajá. Entonces cada que se terminaba me daba un chingo de cosa, güey. Quería amarla y decirle a mi tía Marta. Tía Marta, ¿estás bien? ¿No te afectaron los eventos pasados de una máquina cibernética del futuro? Sí, güey. Entonces siempre que llego le digo, ¿qué onda a Sarah Connor? Y nunca... O sea, siempre se le olvida, güey. Y le tengo que recordar por qué chingados le digo a Sarah Connor, güey. Con mar. Saludos hasta Reynosa, tía Marta. Después de todo esto, güey, salieron películas que la verdad no... Pues, mira, no fueron de mucho gusto, güey. Para ver... La verdad, para superar estas dos películas, güey, de Terminator, los fans, sí... Sí está cañón, güey. O sea, para ellos está cañón superar una historia, yo creo, como la dos, güey. Que para mí es una película épica, güey. Y creo que para mucha gente... Como lo fue, por ejemplo, Terminator 3, que fue un asco, güey. Le quisieron meter como rebane y fue... No, güey. Estás... Estás manejando un mundo oscuro, güey. Y luego le quieres meter rebane... Que es más o menos lo que decíamos con Jojo Rabbit. Exacto, güey. Que mezclar comedia es algo bien delicado. Exacto. Con cualquier otro género. Cuando es nada más comedia, va. Pero cuando es comedia con drama, comedia con suspenso, comedia con aventura... Y está más que brúndo porque ya traes dos películas oscuras, güey. Dos películas donde no metes nada de comedia, güey. O donde metes cosas que hasta el mismo color se ve gris, güey. Casi. Exacto. Entonces, güey. Pues no jaló. Y luego llega la serie de Sarah Connor Chronicles, güey. También fue como... Fue Lina Hiri, güey. Que es Cersei en Game of Thrones. La que hizo este papel papelazo. Pero pues tampoco pegó, güey. Luego llegó un peliculón que para mí este está pasable, güey. Sí me gustó. Que se llama Terminator Salvation. Pues con Christian Bale y este Sam Worthington. Es protagonizado por ellos. Que la verdad a mí sí me gustó porque ya te mostraba el futuro, güey. Cómo John Connor se iba poco a poco convirtiendo en el líder de la resistencia. Pero, ojo. El soundtrack de esta película y varias cosas no estaban aprobadas al 100% por la idea original de Terminator, güey. Entonces, el soundtrack es diferente. Hay muchas partes musicales que realmente cambian mucho. Entonces, haz de cuenta que no valía, güey. Sería aquí que todo ese diálogo de donde no estuvo involucrado Cameron. Que se sintió diferente para todos los fans. Sí, claro, güey. Totalmente, güey. Totalmente. Y ya tenemos ahora un híbrido, güey, entre máquina y humano. Que la verdad la idea está original, güey. Sí. Y luego pues ya nos vamos a la última, güey. Bueno, penúltima más bien. Génesis. Protagonizada por Emilia Clarke. Khaleesi en Game of Thrones. Jason Clarke y Jay Kearney. Que... No, güey. No, vato. No puedes cambiar a Sarah Connor, güey. No puedes. Es como la regla básica de esa saga. De que no le hagas nada a este personaje y se la fletaron sin ella. Pues bueno, o sea... O sea, tampoco estaba de acuerdo en Sarah Connor Chronicles, güey. Estaba chido que Sarah Connor Chronicles hubiera sido interpretado por Linda Hamilton. Y ahí ya siguiera de lo que va. Exacto. Voy a echarme una simnosis súper plain, súper espoliadora también de lo que es Dark Fate. Bueno, decían que Génesis no valía. O sea, según Génesis iba a cubrir todos los errores de la de Salvation Chronicles y Terminator 3 y no Halo, güey. Entonces dijeron, bueno, vamos ahora sí a involucrar a James Cameron y que ya haga su desmadrito, güey. Sí. De que, perdón, bueno, ahora sí vamos a hacerlo bien. Sí, güey. La cagamos creo que un chingo. La movie empieza en Guatemala, donde Sarah está disfrutando unas chevecitas, güey, así súper tranqui, güey. Y al fondo se ve John Connor hablando español, güey. Sabemos que habla español porque, pues, tenía Sarah Connor Compass, güey, que hablaba en español en la segunda película. Pero adivina quién viene por detrás de Sarah Connor, güey. ¿Quién, güey? Don Termi, güey. Otro Don Termi, otro hijo de su puta madre. Termi, for the win. El pedo es que este Don Termi, güey, sí mata a John Connor, güey. Se lo da. Se lo da, güey. Lo mata, güey. Así empieza la película súper fuerte, güey. Luego, después de eso, güey, nos vamos a la Ciudad de México, güey. ¿Por qué? Sepa la chingada, güey. Sigo preguntándome por qué tomaron esa terrible decisión, güey. Sí, güey. Nadie entiende, güey. Pero bueno. Llega la primera enviada del futuro, güey. Una humana alterada que depende de medicinas como un albañil o un pinche... O un hobo, güey, para poder subsistir. Que es su combustible como el de, pues, también de los vagabundos. Llamada Grace Mackenzie Davies. De ella interpreta un papel bien chingón, güey, en Black Mirror. De un capítulo... De uno de mis capítulos favoritos que se llama San Junipero. Ah, sí. Sorprende a unos morros que estaban fajando, güey. Y luego, pues, llega nuestra gloriosa y nada corrupta autoridad policíaca. Y, pues, obvio, los vatos, los policías quieren chingar a la pareja. Pero Grace Anatomy, güey, lo impide, güey. Les ahorra la molestia a los morros de quitarse la ropa, estar fajando y se la roba, güey. Entonces, por otro lado, güey. En México vemos a Dani Ramos, güey. Interpretada por Natalia Reyes, que es colombiana esta chavilla. Teniendo una vida normal, güey. Yendo a trabajar con su carnal, el Diego Ramos. Que, pues, no se la pelaron con el nombre para este tal Diego, güey. Porque es interpretado por Diego Boneta, güey. O en esta ocasión lo llamaremos Luismi. Llegan a la fábrica, güey, que trabajan y se dan cuenta que Luismi va a ser reemplazado por una máquina. O que se lo... Y, pues, que es la verdad lo que está pasando ahorita, güey. A mucha gente que está siendo desempleada, al menos en estas maquiladoras, güey, por máquinas. Sí. Y, pues, hace cuenta que llega un... Vemos que llega otro cyborg, güey. Rev 9, güey, se llama. O Anif de la rev. Interpretado por Gabriel Luna. Ajá. Igual, el mismo desmadre, güey. Este güey, Rev 9, llega preguntando por Dani, güey. La encuentra en una fábrica, güey. La Grace la salva. Y salva... La Grace salva a Luismi y a la Dani del ataque de Anif de la rev, güey. Entonces, es la misma fórmula, güey. Seguimos, güey. Ups, spoiler. Muere Luismi, güey. Dani y Grace sobreviven y después son salvadas por Sarita Montiel. Digo, Sara Connor, güey. ¿Cómo los encontró? Porque recibió mensajes de un lugar desconocido en Texas, güey. Que daba coordenadas de dónde iba a aparecer un Terminator, güey. Que es el que van... Dicen, ah, pues vamos a ese lugar, güey. Van a la frontera. La cruzan súper fácil, güey. Así de que... Pues porque... Pues porque Terminator, güey. Y aparte cine, güey. Los atapa la migra, güey. Se escapan, güey. Liberan un chingo de mexicanos, güey. O sea, haz de cuenta que la época de la independencia quedó pendeja, güey. Al ver esa decena, güey. Llegan a Texas donde está Don Termi, güey. Ah, el que mató a John Connor, güey. Sí, lo mató porque enviaron varios Don Termis, güey. Ese güey sí logró matarlo, güey. Pero ya no existía el futuro, güey. Que el Don Termi tenía previsto, güey. Sara lo ve y le dice, Eh, hijo de su puta madre. Hijo de tu puta madre. Mataste a mi hijo, güey. Y el vato, no, hacía el chile, sorry, güey. Pero pues vinimos varios. Cumplí mi misión. Y pues... Ya ahora estoy aprendiendo a los humanos. Les ofrece unas cervezas. Y Sarita Montiel es de que nada, chinga tu madre, güey. Entonces, güey. Habían acabado el apocalipsis Sarah Connor y este John. Pero ¿cómo llegó Grace, güey? Ah, pues porque es otro apocalipsis, güey. Donde ahora la madre que gobierna se llama Legión, güey. Ahora la líder de la resistencia, güey, va a ser Dani. Y pues no. O sea, para sorpresa de muchos, no es López Obrador el líder de la resistencia futura. Es esta morrita Dani. Entonces, güey, el Anif de la rev y el Terminator, igual, güey, agarrándose a putazos, güey. Sacrificios hay. Sí los hay. Se sacrifica este... Carl, güey. Que ahora Don Termi se llama Carl, güey. Igual está Grace. Pues pelea hasta su último aliento, güey. Fin. El caso es de que Grace, como era el futuro, güey, ya la pueden ver de niña Sara y Dani. Y ya, güey. Oye, que Carl tenía ya una vida bien normal, ¿no? Sí, güey. Que él vivía en una casa. Se aventaba a sus chistecillos. Sí, güey. O sea, el vato era como que llama a su manillo, güey. Sí. De hecho, está bien raro porque tiene una familia, güey. Pero pues el hijo no es de él. Ajá. O sea, está la señora y el hijo. Y les da la noticia de que, güey, llegaron estas morras. Voy a ir a cumplir una misión. Sí. I won't be back, dice el vato. Sí. Para cerrar así como su pasado ahí oscurito. Creo que esta frase no le costó tanto porque se habla más en esta movie, güey. Tuvo un poquito más de 20 y tantas líneas que tuvo en la primera o algo así, ¿verdad? Sí, güey. Que fue como guau. La verdad es que esa película, al final, creo que a muchas personas como que no les llamó tanto la atención. O sea, por el hecho también de venir de unas tan importantes en los ochentas, brincamos a esta y fue como algo ya... Yo lo sentí un poco forzado. Sí, yo también lo sentí como... Está bien que quiera cerrar un ciclo, güey. O sea, y abrir otro. Ajá. Pero pudo haber estado mejor, güey. Sí, no. A mí yo me quedé con muchas ganas de que no existiera, güey, para empezar. De que me regresaran mis dos horas, güey. Pero... Entonces tú serías el Terminator de Dark Fate, güey. Yo sería un perfecto Terminator para esta última... Desde el principio, güey. Pero ahorita vamos para allá. Espera, tengo una pregunta rápida para ti, güey. Ajá. Llega un vagabundo, güey. Casi en bolas, güey. A ver. Y te pregunta, güey... No te pregunta, te dice, güey... Hay que huir porque te van a matar. Y van a matarte a un robot del futuro. ¿Qué harías, güey? O sea, él sabe... Él viene del futuro y sabe que me van a matar. No sabemos si viene del futuro o no, güey. Estás ahorita, güey. Estás en la vida real, güey. Si él sabe algo tan importante que yo no sé, yo me lo llevo conmigo el cabrón, güey. No, es que le digo, por favor, vístete, güey. Ponte lo que sea, güey, pero... Toma una pasta. Toma estos chicles, güey. Pero te vienes conmigo, güey. Vas a ser parte de esta travesía, güey. Me figura que lo vas a llevar así como Bart, güey, cuando compró un carro en los Simpsons, güey. Ándale, güey. Una peluquilla, güey. Oye, hablando un poquito de lo que pasó detrás de cámaras. James Cameron, pues es una persona que nació en los 50s en Canadá. Yo pensaba que era gringo, pero es canadiense. No, yo también, güey. Él en particular supo que le llamaba la atención todo el tema de cinematografía. Una vez que fue al cine a ver la película de Star Wars en el 77. O sea, a partir de ahí fue que el vato le encendió esa llamita porque él, de hecho, no estudió nada de cine. O sea, era un ciudadano normal, común y corriente, que un día vio una película de Star Wars y fue de que... Como muchos otros, yo creo, que la vieron y fue de que, güey, me encantaría hacer cine, nada más que este vato se la fletó. Y, bueno, tuvo la suerte de que tres años después lo contrataron para que dirigiera la película de Piraña 2, güey. ¿Piraña 2, güey? Sí, güey. ¿Dónde? Pinche película pata, güey. Super pata, güey. Donde precisamente durante la producción de Piraña 2 lo corren y luego lo vuelven a contratar. O sea, fue un pinche desmadre. Un desmadre, güey. No, pero, bueno, sí, no, sí, no. Vente, vete. O sea, es como si estuvieras al taquero, güey, de que te estás haciendo unas gringas bien chingonas, güey. Oiga, ya nos hacen las mismas gringas aquí. Ah, no, déjalo, vuelvo a contratar, güey. Al chile, sí, güey. No mames. Y, bueno, este personaje dentro de la industria de cine ha trabajado en foto, en edición, ha hecho también actuación, dirección. Y a su nombre tiene ya tres Oscars. Entonces, creció bastante a partir de las películas... No, de Piraña 2, sino de las que hizo después. Entonces, hubo un gap ahí entre Piraña 2 y Terminator, donde este vato no tenía literal nada de dinero, güey. O sea, estaba pobre, güey. Pobre. O sea, nivel pobre, su mamá le enviaba por correo postal, o sea, en carta, cupones de dos por uno de Big Macs, de McDonald's. ¡No! Y el vato literal iba a canjear esos dos por unos, tipo, para que le dieran dos Big Macs. Se comía una ese día y la otra la guardaba para el siguiente día, güey. Oye, todavía existían los cupones, güey. Oye, y de hecho, justamente en esa época, la administración de McDonald's dice de que, güey, nuestras hamburguesas están hechas para que se coman máximo 35 minutos después de que te las damos. Y este güey se las comió un día después. ¡No mames, güey! Ya todas llenas de conservadores. El vato se comió puro químico, güey. Básicamente, el vato, en ese gap entre Piraña 2 y Terminator, se las estuvo pasando de la chingada, güey. Ya se me antojó una, güey. Ajá. Oye, pero volviendo a su carrera, este, es conocido por los personajes que utilizas casi siempre de mujeres como fuertes y de niños en peligro. Ok. Este, y bueno, de hecho, tiene un premio medio random, güey. Se ganó el tercer lugar en el top 50 ranking de EW como de las personas más inteligentes de Hollywood. Existe un premio de eso, güey, y el vato está en tercer lugar. Fuck you, güey. Sí, güey. O sea... Para empezar, existe, güey. O sea, imagínate que existe esa madre de que en tu jale o algo así, güey. Y que no quedes, güey. Ni siquiera en el top 50. No, güey. Ni siquiera en el top 50, güey. Exacto. Estos son los empleados más inteligentes de esta empresa. Y tú estás en el 51, güey. Que chingas a la madre. Yo tengo que trabajar más para esto. Sí, güey. Este, dentro de su filmografía, tiene películas. De hecho, tiene una anécdota chistosona con la película de Alien. Ajá. Porque vaya cuando anuncia que va a filmar la película de Terminator, le dicen, o sea, sí se arma. No tenemos tanto presupuesto. Ajá, pero espérate. Aguántala porque este güey, o sea, Arnold estaba filmando la de Conan. Ah, no mames. Entonces le dicen de que, güey, Arnold hasta nueve meses después jala. Ok. Pero, pues aguántala. Y el vato de que chingado, güey, fue de que... Bueno. O sea, has sentido una desesperación horrible, güey. Que me imagino cuando estás desempleado y ya te estás quedando sin un 5, güey. Que la he vivido, la verdad. Se siente de la chingada. O sea, imagínate ahora nueve meses, güey. Oye, pues el vato también sintió una desesperación brutal y se puso a escribir un guión que acabó siendo la película de Aliens, güey. No mames. O sea, dentro de ese caos mental y desesperación, todavía hace otra obra de arte el cabrón. Fuck you. ¿De qué? ¿Por qué no hiciste eso con pirañas, güey? Oye, ese vato es más entonces que cuando ponen en las vacantes, güey, de que manejo de estrés, güey. Que ese vato es el indicado, güey. 100%. Sí, güey. Se aventó una muy buena ahí. Y bueno, también ya todos sabemos que dirigió Titanic, Avatar. Se aventó, ya dijimos ahorita, la 1, 2 y Dark Fate. Bueno, Dark Fate producción en Terminator. Y pues yo creo que es reconocidísimo ya. Quizá más por las películas más recientes. Claro, güey. Pero como quiera queda ese cariñito que se le dio en los 80s, ¿no? Sí. Este Schwarzenegger, güey, tiene también algo ahí medio raro, güey. El vato estudió una maestría en marketing de fitness internacional. What the fuck? Existe, güey. Y la estudió, güey. Y bueno, el vato ya tiene como 5 premios internacionales como Bodybuilder y todo ese rollo, güey. Digo, no lo veo tan loco, güey, porque al menos en fisiculturismo ese vato es una reata, güey. Entonces ya hay marketing deportivo, güey, todo ese pedo. Entonces es como, ah, ok. No sé si ya existía en ese entonces. A lo mejor alguien me podría ilustrar, güey, y estaría con madre. Pero, pues, qué chido. Ajá. Y de hecho, bueno, a él también lo conocen como Arnie. Y fue... Es que me encanta Arnie para el peladón que es, güey, ¿no? Arnie. Y es reconocido por papeles en otras películas como Comando, Twins. Comando, güey. Batman y Robin sale también. Pero era, bro. Detective en el Kinder. ¿Te acuerdas, güey? Güey, buenísima, güey. Buenísima movie, güey. Que de hecho van a hacer una serie de tele nueva de Detective en el Kinder con este batillo, güey. ¿Con Arnold? Sí, güey. ¿No mames? Y están anunciando ahorita, recientemente, la siguiente película de Conan. O sea, este güey básicamente tiene años todavía por delante, ¿no? Todavía le queda al exgobernador, güey. Oye, creerás que este güey se ganó un récord de Guinness del libro este de los récords internacionales de Guinness como el hombre más perfectamente desarrollado en la historia del mundo. ¡Chinga tu madre! ¿Qué es eso, güey? O sea, ganarte eso, güey. O sea, qué chingados es ese puto premio. Digo, récord Guinness, güey. Pues ganó, güey. El hombre más perfectamente desarrollado en la historia del mundo, güey. A ver, güey. A ver si estoy entendiéndome menos. O sea, ¿al vato tiene tres piernas o qué pedo, güey? O cómo se puede interpretar ese pedo. Oye, pero hicieron un buen combo, güey. Porque estamos hablando de que James Cameron es el tercer lugar como la persona más inteligente de Hollywood. Y tienes en el otro lado, güey, a este vato que es básicamente perfecto. Entonces, ahí como hicieron un buen equipo, güey. No te pones de verlo, pero... Y esta chica linda Hamilton, güey, fue considerada una de las actrices más reconocidas en la industria. Y se hizo fama también, literal, por hacer roles de mujeres fuertes, independientes. También se ganó un premio random, güey. En el caso de ella. Qué chingado, güey. Es que... ¿Dónde están esas premiaciones, güey? ¿Por qué no las televisan, güey? ¿Por qué no las estamos viendo todos los días? Si están televisando ESPN The Ocho, güey. ¿Por qué no televisan esas mamadas, güey? Oye, pues, se llama Artemis Woman in Action Film Festival. Le dio el premio por ser la actriz ícono del género de acción. ¡Chingatesa! Ese sí lo veo más... ¿Va por ahí? Ajá, más acá... No sé cómo decirlo, güey. Down to Earth, igual. Ajá, exactamente. Más apegado a algo, güey, que el hombre más desarrollado y el otro vato más inteligente. Oye, pero no se sentirá raro sentarte en una junta con esos dos güeyes de que, oye, ¿tus premios cuáles son? No, el hombre más perfecto. El tercero más inteligente. Y tú, no, pues, la más fuerte. Así que, en la industria... No, pero sí estuvo... Vaya, su personaje en Terminator estuvo increíble, güey. Sí, es una chingonada, güey. De hecho, Terminator 2 ha sido la única película de todas las de Terminator que ha sido nominada y ganadora de Oscars. Es la única. Tuvo seis nominaciones, ganó cuatro. Mejor sonido, mejor sound mixing, mejor efectos visuales, mejor maquillaje. Y, en general, ya tuvo más de 36 premios solamente de esa película. Claro, es que es una obra de arte esa película, güey. Sí, la verdad es que yo creo que, sí, así como también con Back to the Future, si ves los ochentas, ahí, güey, hay una imagen de este John Connor, de este Arnie. De Arnie. Con su premio de Guinness, güey. Pero sí, en general, siento que la trayectoria de ellos, para bien, empezó ahí. Literal en los ochentas. Fue de las primeras películas de Arnold. Vaya, la primera película literal de Cameroon y acabó siendo un exitazo, güey. ¿Sabes qué película me gustaba mucho de él, güey? De Arnold Schwarzenegger, el último gran héroe. ¿Te acuerdas de esa movida? Ah, sí, güey. Buenísima, güey. Me trae muy buenos recuerdos, güey. Sí tiene ahí sus joyitas, el vato. Claro, güey. Oye, Pato, tengo una preguntita. Dime, güey. Bien sabrosona. Chingada madre, güey. Es para ti. Dice, ¿ves que en las películas se explica que la máquina encargada de enviar a estos Terminators al pasado para que logren sus respectivas misiones está modificada para que sí pase el tejido humano? O sea, que nos lleguen en versión humana y no en versión metales, ¿no? Ajá. Si a ti te dieran, porque pasó en esta película, pero si a ti te dan la entera responsabilidad de hacer una misión que puede cambiar la humanidad y el futuro de la humanidad por siempre, pero te mandan en bolas, ¿qué haces, güey? ¿Cuál sería tu primer movimiento? Preguntar si ya existe el porno 3D, güey. De que voy a hacer una misión, una side mission. Ahorita hablamos de la de usted. Ok. Ah, 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 ok. Madres, güey. Este, mira, güey. ¿De qué época soy, güey? ¿De esta mera? Vamos a, vamos a remontarnos al 85. Vamos a decir que tú tienes unos 15 años, güey, en el 85. Ajá. Y te aventaron en medio de dos trailers con un par de relampaguitos y estás en bolas. Ajá, puta madre, güey. Así como le pasó a este, güey. Sí, sí, sí. Puta madre, güey. No, pues lo primero es que iría a robar un pinche, un establecimiento para ropa, güey. O no sé, güey, me agarraste en curva, güey, con la pregunta, güey. Porque, fíjate, a mí me llama mucho la atención esa, o sea, lo que sí pasa en la película, que este vato va en bolas a un bar y entra como si no estuvieran bolas. Sí, sí, sí. O sea, entra caminando de qué bien verga, buscando como a quién robarle ropa, ¿no? Sí, la ropa, ajá. Pero toda la gente se le queda viendo, güey. Todos lo voltean a ver y las señoras, obviamente, hacen ese escano completo de que, güey, what the fuck, la madre. Y acaba robándose un outfit, ¿no? Que es el que usan toda la película. Güey, de hecho, iría a ver así de que, oye, ¿todavía hay JCPenny, güey? ¿Quería un JCPenny, güey, a buscar ropa o a un Sears, güey? ¿Estar abierto todavía? Ah, bueno. Todavía bien formal, le voy preguntando. Que aquí en San Agustín todavía hay un Sears, güey. Ah, y aquí también en la carretera. A mí me llamó mucho la atención, güey, porque en esa película primera, este, Joe Connor, bueno, perdón, Kylie Rees. Ajá, ¿Kyle Rees? Kylie Rees, perdón, habla con Sara y le cuenta, pues, que viene del futuro. Ajá. Y que en el futuro hay una guerra contra las máquinas y que en esa guerra, esa guerra está comandada por un tal John Connor. Exacto. Que resulta que es su hijo del futuro. Ajá. Y la morra de que, ¿qué? O sea, de que como que la agarra en curva bien cabrón. Y más tarde, por razones del destino, terminan en un motel los dos. Y en el motel le confiesa que en el futuro él vio una foto de ella. Sí, que se la dio John. Se enamoró de ella, viaja ahora al pasado y, pues, le está confesando su amor, ¿no? Sí. Entonces, ella se pregunta de que, entonces, el hijo de quién va a ser. Pues, le propició un tremendo cogidón ahí, güey. Y, pues, que la dejó preñada con el John Connor. Literal, güey. Fue todo, o sea, todo esto nace en un motel en el 85. Por eso te digo que la película se va a llamar El abortador del futuro, güey. Exacto. El nombre creo que estuvo de más ese determinado. El abortador, tatan, tatan, tatan. Oye, sí, güey. Se me hace que ha sido el mejor hookup line, güey, que he visto, güey. De que, morra, ¿qué onda? Vengo del futuro, güey. Y tú y yo vamos a tener un hijo y me mandó mi... O sea, nuestro hijo me mandó para que copularamos, güey. Exacto. Y, pues, lo tuviéramos. ¿Qué pedo? ¿Se arma o no? Oye, pero hay como unas inconsistencias bien raras en... Aún y en la dos. Por ejemplo, cuando vaya, tú ves a Sara por primera vez que están a punto de medicarla. Ajá. Entran dos doctores para darle sus pastillas, ¿no? Sí. Ella se rehúsa y dice que no se las quiere tomar y se la agarran a chingazos, güey. Ah, sí, güey. O sea, súper ilegal ese pedo. Y ahí la dejan tirada a la pobre. Sí, sí. O sea, como... Estaba muy abierto el guión en ese aspecto de que vence, güey. Y todavía vemos pinches partes de acoso sexual en eso donde el doctor la lame. Digo, el vato la lame. Ah, sí. Ah, qué puto asco de cena, güey. Súper asco. Antes de que le haber apestado el hocico al vato, güey, todavía llega y te lame, güey. Que hablando de apestar hocico, los Terminators, güey... O sea, dice Kyle Reese que les apestaba el hocico, olían mal, sudaban y que podían... O sea, podían detectarlo solamente los perros, güey. Ya. De hecho, oye, en la peor de todas, güey, Dark Fate. Hombre, güey. Ayer la vi, no la quería ver. No la quería ver porque después del minuto de 10 ya la estaba odiando, güey. Pero me dio mucha risa porque cuando se anuncia el personaje de Sara, se ve como que es una señora que tiene un chingo de pedos, güey. Sí, ¿verdad? O sea, bien cabrón. La morra va manejando de regreso ya con Dani. Le dice, dame tu celular, se lo aviento por la ventana. De que está ahí en cagapalos. Porque aparte de esto, güey, le dice... O sea, le avienta el celular por la ventana y Dani le responde, la cosa menos mexicana posible. Le dice, ey, ¿qué pasa, güera? Puñetas, te acababa de entrar el celular. O sea, ¿quién hizo el guión de ese pedo, güey? Ey, ¿qué pasa, güera? ¿Qué te pasa, güera? No mames. No, güey. Todos sabemos que un mexicano hubiera dicho, oye, hijo de tu puta madre o algo así. Oye, puñetas. Exacto. Bueno, al menos aquí en el norte si hubiera sido, ¡puñetas! Exacto. Y de hecho, despuesitas de esa escena, llegan a casa de esta señora y la idea era poner al personaje en hielo. O sea, le vale tanta madre que encima de la cama la avientan y ahí la avientan hielos encima, güey. Todas las colchas. Ah, sí, güey. Está súper rándome ese pedo, güey. No tiene un sentido básico de limpieza Sarah Connor en esa película, güey. No, güey. Es que es como la tía gringa que fuma un chingo, güey. Sí. Y luego, más adelante, o sea, en esa misma escena, se ve que le está inyectando algo a Dani. Perdón, a la otra chava. Y Dani le pregunta. A Grace. A Grace. Y Dani le pregunta de que, oye, pues, ¿qué dosis le vas a dar? ¿Qué pedo? Y Sarah le dice, no sé, no sé. Me va a lepito. Pero le está inyectando, o sea, mientras dice que no sé. Pues mira, agarró una cucharita, le puse un encendedor abajo, se hizo un liquidito y se lo inyecté. Oye, está bien cabrón. A mí me dio mucha risa, güey, porque aparte la pobre Grace se despierta, ya tenía la pistola en la cara de que, güey, pero te estamos pisteando tranqui, güey. Sí, güey. Está muy violenta, güey, la pinche Sarah, güey. Y ahí también, ¡puñetas! Oye, lo que sí, en realidad, sí me llamó mucho la atención fue que nos damos cuenta que Sarah Connor, perdón, guarda su celular adentro de una bolsa de rufles. Ah, güey, ¿qué pedo con eso, güey? En una bolsa de rufles, te mamaste. Ahí lo guarda porque, según ella, adentro de esa bolsa, va a interceptar, vaya, no pueden interceptar su GPS. Pero a ver, güey, ¿estás anonadado, güey? ¿Porque son rufles y no rancheritos? ¿O porque quién chingados guarda su celular en una puta bolsa de rufles, güey? Lo primero que pensé fue, o sea, al Chile lo primero que pensé fue, o sea, qué mamona que no se pudo parar en un puto Oxxo, güey, porque estamos en el México, güey, y comprarle unos rufles a Dani y poner su celular en una bolsa, güey. Nada más se levantó, güey. Y en sí, güey, el celular se levanta por la ventana. La verdad es que como que todo estaba muy bien pensado, güey. Porque, aparte, las rufles que compró la culera esta eran azules. Entonces, en caso de que entraran a robar a su casa, nadie iba a agarrar esa pinche bolsa, güey. Nadie compra rufles azules, güey. No he conocido a nadie que compre ese pedo. ¿Qué papitas hubieras comprado tú, güey? O sea, si fuera pensado para eso. La menos buscada, ¿o qué? Para que no me la roben. Pues yo creo que unos pinches churrumáis, güey. Unos churrumáis. Eh, bato, no mames, güey. Sí, pero... A mí sí me gustan un chingo, güey. ¿Sabes cuál sería? ¿Cuál sería? Tostileo, güey. Ándale, güey. Tostileo. Unos tostileo. Que ya a las 4 de la mañana es como que, güey, tostileo. Pero... Sí, pues... Ajá. Pero es a las 4 de la mañana cuando estás pisteando con tus compas, güey. Ves los tostileos y te los vas a agarrar, güey. Exacto. A menos que el ladrón llegue, güey, entre ve a los tostileos. Y este pedo, güey, ahí sí valió pito tu celular, güey. Exactamente. Oye, detrás... Detrás de todo este tema de la película, ¿qué es lo que pasó detrás? Vaya, en Behind the Scenes, el equipo de efectos visuales estaba batallando en la película 2 para renderear todas estas tomas metálicas del T-1000. Ves que sale del fuego todo metálico y la madre. Sí, claro, güey. Y usaron Photoshop, güey. 1.0 por primera vez en la historia, güey. Ah, que ese programa dio paso, ¿verdad? A que sea Photoshop. O sea, que dio paso Adobe para que crearan el Photoshop, ¿verdad? Exacto. O sea, fue un breakthrough bien cabrón. O sea, fue... Ahorita no sé en qué versión va de Photoshop, pero esa fue la 1.0 literal, güey. ¿Tú sabes, Eboni, qué versión va de Photoshop? ¿Tú que eres diseñadora? Según yo va como a las 6, ¿no? No sé, estoy muy perdido. Es diseñadora de su propia vida, nada más. Oye, y de hecho, la idea original para esta película de Terminator salió... James Cameron estaba filmando en Roma. Y una noche tuvo una pesadilla en la que soñó que un esqueleto emerge del fuego, arrastrándose en el piso y sosteniendo cuchillos en sus manos. O sea, a partir de una pesadilla sacó Terminator. A partir de un mal momento de fuera de trabajo hizo Alien. Este cabrón bajo presión es el mejor, güey, como decías ahorita, güey. O sea, ese vato sabemos que es como un puto Fénix. Renace de las cenizas, güey. O sea, entre más de la chingada vaya, güey, llega mejor, güey. Al menos en esa época, güey. Sí. De hecho, una de las juntas que tuvieron para vender el guión al departamento de producción, James Cameron le dice a un amigo de él, güey, de que, oye, acompáñame a la junta. Te voy a vestir de Terminator. Te voy a... Ah, sí, güey. Le puso como heridas en la cara, lo ha maquillado. Y lo avienta, güey, así de que le dice, tú abres la puerta de un putazo. O sea, de una patada, güey. Toda la... Imagínate los inversionistas de que millonarios al mame. Yo, what the fuck, bro. Sí, güey. Voltean a la puerta de que quién es ese güey y por qué se nos queda viendo. Y eventualmente ya se va. Entra James. Dice que no batalló mucho en venderla. Como que les gustó, güey. Que hasta les dio miedo, güey. Este pedo va a ser real. Les va a cargar el pito a todos. Si no me dan el guión. Digo, el pinche... Le dan el presupuesto, cabrones. Le dan el presupuesto ahorita hijos de su puta madre. Sí, de hecho, en general como que siempre querían que les dieran más presupuesto. La acabaron haciendo con 6.2 millones que al final estuvo bien porque Arnold le estaba pidiendo bastante, ¿no? Para esa producción. Sí, y aparte el retorno de inversión. Venía de Conan. Fue muchísimo, ¿verdad? Sí, no, creo que en ese entonces 78 millones fue lo que ganó la película. A su puta madre, güey. Que fue, pues, les costó 6, güey. Como 12 veces más. Entonces estuvo bastante bien. Estuvo chingón, güey. Oye, ¿y si sabías que de hecho, güey, iban a ser dos Terminators al principio, güey? No mames. Sí, pero por obviamente... Eso no sabía. Sí, iba a ser el Metal Liquid del Te Quiero Mil, güey. Sí. Iba a estar en la 1, güey. Pero pues por lana y efectos visuales fue que... No, güey. Vamos a darle tranqui que sea nada más 1, güey. Entonces por eso mismo, güey, fue nada más el primer Terminator. Con madre. Que de hecho en la 2, Arnold, güey, dijo, eh, güey, yo quiero volver a ser malo. Y fue de que, no, vas a ser el héroe ahora, güey. Porque en la primera le querían dar el papel de Kyle Reese a Arnold Schwarzenegger, güey. Ah, sí. Entonces Arnold dijo, no, yo quiero ser malo esta vez. Y luego... Déjenme disparar. Ah, bueno, está bien, güey. Ten el del malo. Y luego ahora de que, no, pues quiero seguir siendo malo. No, ahora vas a ser bueno. No mames. Porque no puedes ser en Metal Liquid. De hecho, algo muy importante. Perdón, estamos en vivo. Es el título del programa, güey. Porque es un O.J. Simpson. Porque hay O.J. Simpson. ¿Qué tiene que ver O.J. Simpson, güey? Verdad. Ahí les va. Había un rumor que soltó Arnold Schwarzenegger. Donde dijo que O.J. Simpson le ofrecieron el papel para ser Terminator originalmente. Y no, güey. James Cameron lo desmintió en esta salas de prensa y todo ese pedo de Dark Fate. Ajá. Donde dijo, no. Llegó un vato, un agente, y me dijo, oye, ¿qué te parás si metemos a O.J. Simpson para Terminator? Digo, fue Terminator en la vida real el vato, güey. Pero ahora lo querían llevar a la pantalla grande. Entonces fue de que James Cameron voltea a ver al del guionista y fue de que esa es la idea más estúpida que he escuchado en mi vida, güey. Y la gente fue, bueno, ¿qué tal Arnold Schwarzenegger? Ah, ese güey sí podría ser, güey. Que le pase. Sí, güey. Entonces, pues, O.J. Simpson lo que tuvo que hacer fue matar a gente en la vida real, güey. Entonces, pues, ya no fue la pantalla grande donde asesinó a la gente, sino en la vida real, güey. No mames. De hecho, fíjate que, terminando de... vaya, durante producción de Terminator 2. Ajá. No, perdón, de la 1. Pues, este Arnie venía de filmar la de Conan. Ajá. Y le preguntan, sordeado en una entrevista, que era nada más para Conan, para otro tipo de contenido. Le preguntan, oye, ¿qué estás haciendo ahorita? Sabiendo él que estaba filmando Terminator. Y responde el cabrón, una película de mierda. Fíjate, güey. Y acabó siendo la película que lo convirtió en una superestrella, güey. Sí, güey. Pero el vato en ese entonces como que no estaba tan enganchado con la movie. Fue como una película de mierda. Fue de qué vato. Shitty movie. Si supiera para dónde lo llevó, ¿no? Sí, güey. Oye, otros... Ah, perdón, dime. Sí, pues digo, porque en Conan nadie lo... Lo... Pues es que, ah, ¿qué dice Conan? ¿Y? Ajá. ¿De qué es lo que sigue? Ajá, güey. ¿De qué Hércules? ¿Cuál? Las aventuras eróticas de Hércules. Ajá, ajá, ajá. A no ser los Simpsons. Ese era Troy McClure. Oye, qué bien loco que también estuvo considerado Sylvester Stallone. Ah, sí, güey. Incluso hasta este Mel Gibson, güey. Mel Gibson, Jack Nicholson, güey. Este Chevy Chase. Y el más random para mi gusto, güey, Robin Williams, güey. Porque Robin Williams... Hola, soy un exterminador y te voy a matar de la risa. De risa. Ajá, ajá, ajá. Y hacer cosquillas. Tiki, tiki, tiki. Oye, de hecho, estos vatos, güey, pues... De hecho, justamente, o sea, no tenían presupuesto para filmar. Me refiero a las primeras dos películas. No tenían presupuesto para filmar. Y lo que hacían era que se iban sordeados en la noche a las calles de Los Ángeles a filmar, pero sin permiso de nada, güey. Entonces era de que bájense, cámaras, Arnie, ponte allá, güey. Neta, güey. Todo en chinga. O sea, comando. Súper comando y legal al mame. Y llegó un punto donde, pues, sí, sí. Y ellos veían a lo lejos que venía, perdón, una patrulla de que en chinga se iban todos, güey. Y empezó la rola. Street of Compton. De que sigan grabando. Y, de hecho, en una ocasión sí los agarró un poli y les dijo de que, güey, no. O sea, dame tu permiso. No, no tenemos permiso. Y fingieron, güey, que estaban siendo estudiantes. Vaya, que eran estudiantes de una escuela de cine en Los Ángeles. Y el poli fue de acá. Ah, ok. De que no saben qué pedo. Son morrillos. Sí. Y se fue. Y fue de acá con madre. El pinche James Cameron todo peludo ahí, güey. De que... Sí, probablemente escondieron a Arnie, güey, ¿no? Esa pinche bestia de tres metros de que, no, ponte ya la... Güey, ya ves que los gringos y europeos, o sea, siempre los ves bien peludotes. Y de que, ah, sí, tengo 19 años, güey. Entonces, debe haber aplicado la misma al pinche James, güey. Y se la creyeron. Sí, güey. Oye, güey. Incluso, si en la 2, ya ves que estaba Linda Hamilton, güey. La vemos acá súper más mamada, güey. O sea, que marcada al menos, güey. La morra recibió entrenamiento y relita, güey. Tres horas, tres horas diarias, güey. Ah, madre. Filmando y estando... Vemos la escena donde está haciendo los pull-ups, güey. Ah, los pull-ups, güey. Ajá. En la cama, güey. Sí. Y pinche brazo, ¿cómo se le marca, güey? Incluso también en las fotos. Y si googlean las fotos de Sarah Connor en Terminator 2, tiene unos marcados entre broso y... Broso. Broso el payaso. Entre brazo. Entre brazo, bíceps y pecho, que está increíble, güey. Se le metió una chinga a la mujer esta. Sí, güey. O sea, para los Connors como que estuvo curioso ahí algunos detalles también. Porque, por ejemplo, Edward Furlong, güey, el vato que interpretó a John Connor... Ajá. Este... No era famoso, güey. Era simplemente un niño que vieron en un parque, güey. Porque este Cameron dijo, eh, güey, yo quiero a un niño normal. No quiero a alguien famoso. Quiero a un niño normal. Lo vieron y fue que, ah, bueno, vamos a trepar a este huerquillo que le fue a todísima madre después de ahí, güey. Lo podemos ver en Historia Americana X, güey. Ah, sí. En un video de Aerosmith también, en Living on the Edge, güey. Que, pues, fue como que su época, a los noventas, güey. El peor es que después, güey, este vato, pues, se metió en las drogas, güey. Cocaína, heroína. O sea, se le fue la cabeza a todo el mame, güey. Tuvo peos de matrimonio también. Entonces, ahí fue donde no convenció ya después a la raza, güey. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención fue que la producción estudió muchos tests de pruebas nucleares para apegarse lo más posible a la pesadilla de Sarah Connor con el apocalipsis nuclear. Ajá. Y casi todo se filmó en miniatura. Ah, sí, güey. Sí, sí, sí. Pero más tarde ese mismo año, varios miembros del Laboratorio Federal Nuclear de Estados Unidos afirmaron que esa representación que hicieron en la película de la pesadilla de Sarah Connor es la más cercana interpretación visual de una explosión nuclear jamás creada para el cine. Ah, sí, sí vi, güey. Sí vi ese pedo, güey. Bien, cabrón. O sea, latinaron cañón. Pero cañoncísimo, güey. Y que también, güey, hay un final alterno, ¿verdad? Es de la 2, güey. Ah, sí? Sí. Donde ya vemos a Sarah Connor viejita. Lo pueden poner en YouTube. Ahí está, güey. Vemos a Sarah Connor viejita y ya a John Connor grande, güey. Ahora bien. Está bien prevenido el apocalipsis. Pero James Cameron dijo, ¿sabes qué? No, güey, porque no es una película colorida. Ah, ya. Mejor lo dejaron a un lado. Ajá. Exactamente, güey. Oye, ahorita que llegamos a la conclusión del episodio 3, ¿cómo ves? ¿Qué opinas tú de estas tres películas en particular? Terminator 1, Terminator 2, Terminator Dark Fate. Te las voy a dar por orden, papi. Échame esas tres. Terminator 1. Para hacer una película con bajos presupuestos, güey. Me has dicho ahorita que fueron cuántos? 6.2. 6.2 millones de dólares, güey. Y que en efectos visuales hicieron una lucha, güey. De hecho, vemos ahí... A mí me daba bien miedo ver el pinche... ¿Cómo se llama, güey? Animatronic de Terminator, güey. De este Arnold Schwarzenegger, güey. Ah, sí. Un chingo de miedo, güey. Está bien de qué verga. Sí. Fues muy buena, güey. A lo mejor no le da mucho peso a eso. Pero lo que le da peso es la historia, güey. Está súper original, güey. De Terminator 2... Güey, esa película es una joya, güey. Y es algo que se debe apreciar que pasó, güey. Porque ya superaron la etapa de los efectos visuales, güey. La historia es buenísima, güey. Revolucionaron la industria del maquillaje también, güey. De los efectos visuales. Que en el maquillaje estuvo involucrada esta escuela que se llama Stan Winston School for Characters Art. Síganlo en Facebook, güey. Ahí meten un chorro de su trabajo. Han trabajado en muchísimas películas. Y pues... Metió un golazo con Terminator, güey. Sí, claro. No le pongo un pero a esta película, güey. Si le tengo que poner cinco estrellas, se las voy a dar, güey. Bien jugado. Más por la nostalgia y todo eso, güey. Dark Fate, güey... Pudo haber hecho más, güey. Pudo haber hecho más en la cuestión de que... Está bien, John Connor ya no es el líder de la resistencia. Pero le pudieron haber dado más peso al papel. James Cameron decía... Él va a volver... Va a volver... Va a volver... Va a volver Edward Furlong. No sabemos cómo, pero vimos que nada más volvió en forma de CGI. Sí. Porque no... Bueno, está bien. Si el vato no te gusta, ¿por qué no pones a Norman Reedus, güey? Sí. El de Walking Dead. ¿Por qué no lo pones, güey? O sea, hubiera hecho un muy buen papel de John Connor y se pudo haber sacrificado al final, güey. A lo mejor ya no es el líder de la resistencia. Le das paso a otra historia. Exacto. Pero cierra bien esa historia. Lo matas al principio y es de que ya no me dieron ganas de verla, güey. Ya mataron a John Connor, güey. Ya para qué la veo, güey. Luego la historia... Grace estuvo chida, güey. El tema del empoderamiento a la mujer, güey, cayó en perfecta época, güey. Porque a lo mejor mucha gente puede decir, es que, güey, hubiera estado más chido que fuera un vato. Que fuera a darnos a ese negro otra vez salvando a todo el mundo. Güey, ponte a pensar bien, güey. Sarah Connor la empoderaron desde los 90. Y Sarah Connor fue un ícono de empoderamiento a la mujer que pasó despercibido, güey, en esa época. Entonces, ese es el único lado que le veo positivo, güey. Ya. Del otro, en cuestión de historia, no lo veo tan chido. La personaje principal, Danny, le cayó muy mal a los fans, güey. A mí no me cayó mal, pero fue como algo súper X, güey. Ya. Esa es mi conclusión de Dark Fate, güey. Fíjate que yo considero estas tres... Bueno, las primeras dos películas de Terminator como también un ícono importantes, divertidas, emocionantes. Este... Creo que no le pondría ningún pero a esas dos, al menos. Porque se respeta bastante la época en la que estaban, las limitaciones que tuvieron, el presupuesto también. Pero sí tenía mucho contenido, que al final es algo que se le agradece bastante, ¿no? Ajá. En la última película de Dark Fate, yo sí sentí como si fuera una estrategia de marketing nada más para juntar a Arnold y a Linda Hamilton. Sí, fácil, güey. Literal. Sí, sí, sí. Sin importar la historia. Exacto. Eso es lo que me cae gordo estos días, güey. Que nada más me cae gordo. No me gustan estos días, güey, porque nada más lo hacen, güey. Por hacerlo. Ajá. Por dinero. Y está muy lanzada. O sea, hay mucha acción, mucho efecto, mucha explosión. La narrativa y la propuesta, quién sabe dónde fregados quedó. Este, al final siento que te quieren plantear que va a ser como una versión nueva. Como que esta sí es la chida, pero seguimos muy agarrados del pasado y... Entonces, yo quitaría esto. Es más, si tuviéramos que hacer un rank de todas las películas de Terminator, para mí sería... Claro, güey. En primer lugar, Terminator 2. En segundo lugar, Terminator 1. Y se chingó. Nada más. Güey, estoy total y 100% de acuerdo contigo. Por dos. Ajá, por dos. Exactamente. Lo que dijo Berna. Déjame lo resumo, güey. Por dos, güey. Como la escuela, ¿no? Oigan, lo que dijo Berna, ¿eh? Sí. Lo que dijo ese que está allá al otro lado de la mesa. Exactamente. Oye, güey. Tengo una pregunta, güey, para las trivias, güey. Vayan, acuérdense, apuntándolas. Échalas. Es la siguiente. ¿Cuánto es la vida promedio de un Terminator T-800? O sea, del Terminator de Arnold Schwarzenegger. ¿Cuánto es la vida promedio? ¿Te la sabes, Berna? ¿Lo sabes? Sí, me la sé. No puedo decir. Muy bien. ¿Devani tú sabes? También sabe Devani. Tampoco puede decir. Se está durmiendo. Este, las respuestas tienen que juntarlas para, al final, el primero que responda a todas estas, que se lleva un premisito sabrosón. Exactamente. Este. Pues, bueno. Es todo, mi amigo. Es el fin de nuestro tercer episodio ya. Uh. Vamos por más. Sí. Quédense al pendiente. Quiero cerrar, quiero cerrar con una frasecita que me gustó. Me gustó mucho de este James Cameron, donde él habla de la curiosidad. Y él dice que la curiosidad es lo más poderoso que tienes. Y la imaginación es una fuerza que realmente puede manifestar una realidad. Siento que esa frase, en general, como que engloba mucho este universo que ha hecho tanto en Terminator como en Avatar, hasta en la película de Amor de Titanic. Exacto. Entonces, creo que tiene una buena forma de imaginarse cómo contar una buena historia, ¿no? Sí, claro, güey. Este James Cameron es, yo creo, considerado, güey, el niño que hizo tangible todos tus pensamientos e imaginación, güey. Pero, bueno, amigos, muchísimas gracias. Recuerden, no hay destino más que el que nosotros hacemos. Y, Berna, muchísimas gracias, güey. Gracias, Pato. Una vez más, este ya es el final de nuestro tercer episodio. Nos despedimos con nuestras redes sociales. Me pueden seguir a mí en arroba filmsunnyside. A ti, Pato. Arroba edgarpato en TikTok, arroba edgarpato9. Tengo un video muy famoso con mi mamá. Nos vemos el siguiente martes. Nos vemos.